Y ahora amigos, nos vamos a la costa oeste de los Estados Unidos, donde el aumento de robos y vandalismos a negocios de Los Ángeles tiene alarmados a comerciantes y a trabajadores y no es para menos. No, claro que no, porque fíjese que según la policía, uno de los locales afectados en las últimas horas ha sido asaltado tres veces en menos de tres semanas. Imagínese usted, Jorge Miramontes tiene los detalles. Este video de una cámara de vigilancia capta el momento en que un ladrón rompe a martillazos la ventana de ese negocio de bicicletas. Bikes and Hikes tiene apenas tres meses en este local y ha sido blanco de delincuentes en tres ocasiones. En menos de tres semanas, confirmó la policía. Da miedo ver el video, dijo el propietario Dani Román, al ver a enmascarados por más de una hora sacando bicicletas mientras autos pasaban y nadie llamó al 911. La madrugada del jueves, según autoridades, los sospechosos descubrieron frente al negocio una caja que contenía duplicados de llaves y con ellas abrieron la reja, después la puerta y terminaron saliendo con seis bicicletas eléctricas. Una pérdida de 20 mil dólares y cientos más para cambiar chapas, afirmó el propietario. En las últimas horas, la policía de Los Ángeles reveló estas imágenes que muestran al conductor de esa camioneta robada estrellándose contra la tienda de tabaco Smoke City en Chatsworth. Cinco ladrones fueron captados por las cámaras de seguridad robando a manos llenas. Según detectives, el botín asciende a casi 30 mil dólares. Ya no se han asaltado antes, pero nada. Este es probablemente el peor daño que hemos visto, dijo el propietario. Según las autoridades, dos horas después de ese robo, un grupo de sujetos manejó una camioneta robada de reversa, estrellándola contra el dispensario Suisse en North Hollywood, pero no pudieron entrar porque el vehículo se quedó atascado entre los fierros de la malla que intentaban destruir. En las imágenes se capta una camioneta negra donde huyeron los sospechosos. El departamento de policía de Los Ángeles y el sheriff continúan investigando esta ola de robos y no descartan que algunos casos estén relacionados. El dueño de este negocio nos dijo que tendrá que invertir 10 mil dólares para cubrir todo el frente de su negocio con una malla metálica, pero nos dijo que honestamente no sabe si esto será suficiente porque muchas veces ni eso detiene a los ladrones. En West Hollywood, California, soy Jorge Miramontes. Regresamos al estudio. Muchísimas gracias, Jorge. Jorge, qué cosa. El dueño de la tienda de bicicletas dice que a raíz de estos robos decidió no informar a su seguro porque señala que de hacerlo su tarifa aumentaría hasta cuatro veces tal vez. O incluso, ¿saben qué? Que podrían negarle la cobertura. Algo que al igual que otros dueños de negocios afectados, obviamente los tienen muy preocupados. O incluso, ¿saben qué? ¿saben qué? O incluso, ¿saben qué... O incluso, ¿saben dónde oir 1 metálico? ¿e la tienda de bicicletas dice que tampoco son el sinón, o sea? ¿T��petura y el Goes? Gracias por ver el video.